12 pasos para recibir el Espíritu Santo, Dios Santo se te olvida el tercero, te quedaste más frío que un hielo La salvación es para gente humilde que reconoce que es tan cara que solo gratis se puede recibir Levanta tus manos al cielo y di conmigo en mi boca está el poder de la vida y de la muerte Hablaré palabras de vida no de muerte, de salud no de enfermedad, de riqueza no de pobreza, de bendición no de maldición Porque en mi boca hay un milagro, amén Voy a decirles esto con toda honestidad y con toda humildad Pero creo que soy una persona que hace ver sencillo lo que otros hacen ver complejo ¿Verdad? La gente a veces dice que soy una persona con un mensaje light Y no es tan light pero si entendible ¿De qué sirve hablar si no me doy a entender? No sé si me estoy explicando ¿De qué me sirve presumir de palabras, qué sé yo, tan finas, tan únicas Si la gente no va a comprender? Aquí la cosa es comunicarnos, ¿no creen? Y entonces de verdad he hecho la lucha por todo el tiempo que he creído en Jesús Porque leí un libro y en ese libro decía que el Evangelio es un hecho glorioso ¿Verdad? Y es un hecho sencillo y por lo tanto hay que darlo a comprender Muchas cosas no están al alcance de la gente No porque no lo estén como tal Sino porque la manera en que se ha presentado que las pueden alcanzar es muy compleja Y la mente de Dios es muy sencilla Y ahorita ya te hizo así como una bomba en la cabeza La mente de Dios es sumamente sencilla Dios es tan sencillo que trabajó seis días y se puso a descansar en uno Dios es tan sencillo de hacer las cosas Que sus instrucciones realmente son fáciles de incluso ejecutar Pero ese es el grave problema Que nuestra mente es tan compleja Y creemos que Dios es así de complejo Que nosotros todo lo queremos enredar Y lo queremos hacer lo más difícil que se pueda Cuando Nahamán estaba enfermo de lepra El profeta le mandó a decir con uno de los sirvientes de él Ni siquiera salió el profeta Métete siete veces en el Jordán y se va a terminar la lepra Y el otro le dijo siete veces ¿Acaso no hay mejores ríos en Namasco que aquí en Israel? Le dice Si quieres no te metas pues Y los siervos de Nahamán le dicen Mi señor si el profeta te mandaría hacer algo difícil ¿No lo harías? Por supuesto Entonces porque no te metes y lo haces fácil Porque para nosotros La idea preconcebida de Dios es muy compleja Es como un ser inalcanzable e inaccesible Y viene Jesús y dice Todos los que estén cansados Vengan a mí Yo los haré descansar Dejen que los niños se acerquen hombre Todo el que a mí viene Yo no lo he hecho fuera Impongan las manos sobre los enfermos Y estos ¿qué? Así de fácil Así de sencillo Sí Pero luego vienen personas que enseñan Y la ponen tan compleja Diecisiete mil ochocientos cuarenta pasos Dejemos los diecisiete mil Doce pasos para Recibir el Espíritu Santo Dios Santo Se te olvida el tercero Te quedaste más frío que un hielo Y más seco que una piedra Yujo Quince claves para recibir la sanidad Primero se murió el tipo antes de que la leyera Y lo que quiero decir es Voy a hacer mi mejor esfuerzo Porque yo deseo Como decía Se recuerdan que así hablaba Juan Hijitos míos Yo deseo Que prosperen y tengan salud Como prospera su alma Sencillo Yo como pastor de acá Yo deseo Que todos sean llenos del Espíritu Santo Que todos estén con la unción del Espíritu Santo Que todos sean usados para sanar enfermos Amén Lo hizo sencillo Siempre lo hizo sencillo Salieron los diez leprosos Ten misericordia Vayan muéstrense al sacerdote Next Entonces yo estoy tratando En estos fines de semana De hacerles ver Que recibir el Espíritu Santo Es la cosa más fácil que existe Efesios 2 8 Porque por gracia sois salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es un regalo de Dios No por obras Para que nadie se gloríe Quiere decir que las obras Pueden hacer que uno se Gloríe La salvación es para gente humilde Que reconoce que es tan cara Que solo gratis se puede recibir No podemos ser salvos por obras ¿Cuál sería la obra? ¿Cuántas serían las obras? Sería una incertidumbre De saber cómo salvarme Pero si hacemos obra Los que somos salvos Amén Entonces pon atención Dice aquí Que somos salvos Por gracia Por medio de la fe Lo voy a repetir Como el domingo pasado Ni la gracia Que es la que te salva Funciona sin fe Quiere decir que es más importante La La fe Es más importante tener fe Porque la fe activa la gracia Y con la gracia Todos los regalos Que Dios tiene para tu vida A veces te estás tratando De ganar algo Que ya es gratis No sé si me estoy explicando Eso es lo mismo Que le pasó a aquel tipo Que compró a puras penas Su crucero Por todas las islas griegas Con su esposa Yo creo que no comieron Como en un año Con tal de ahorrar De irse Se van al crucero Y los demás Los amigos No los volvieron a ver Y cuando al final Del crucero Les hablan Le dicen Bueno y ustedes Que se hicieron No es que pues Es que Logramos pagar el crucero Pero no teníamos Para pagar la comida Pero si leen el tiqueto Hombre allá atrás Dice que todo está incluido Igual es con el Señor Verdad Nos queremos ganar todo En lugar de actuar en fe Para recibirlo todo Si sos salvo Por la gracia Por medio de la fe Que no podés recibir Por gracia Por medio de la fe Pero la clave La palabra que quiero Que ustedes se graben Esta la voy a poner A repetir ahora Dí conmigo Y no de nosotros Fuerte A ver todos Y no de nosotros Pues es regalo de Dios Dí que de nuevo Y no de nosotros Y no de nosotros Pónganme de nuevo Ese versículo En la pantalla Por favor El que acabo de leer Porque por gracia Soy salvos Por medio de la fe Sigue Y esto Y esto Y esto Y esto Te quedó claro No tenés nada Que ver en este Solo Re 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 Uy Ya se siente la unción Aquí Como que el ambiente La atmósfera Ya empezó a cambiar Luego Es la promesa Del padre Y él les dijo A los discípulos Ustedes Quédense en Jerusalén Y no se muevan De ahí Hasta que reciban Al Espíritu Santo No tenían Nada más Que hacer Ahora cuando empezamos Es que Y yo no lo recibo Y yo no sé por qué Y yo no sé por qué Aquí Mira El listado de cosas Que están pasando Por tu mente Todas son falsas La única que es verdadera Es que no confías Que Dios cumple Lo que promete Esa es la única verdadera La única que así Tiene que ver con esto Todas las demás No tienen que ver Con esto Yo voy a tratar De eliminar Ese listado De cosas Que pasan Por tu mente Y entonces Vas a estar abierto Y abierta A la presencia De Dios De una manera Y cuando la disfrutes No vas a querer Otra cosa Créemelo Yo se lo he dicho A la gente La gente no extraña Las prédicas Si hay como Sopotosientas En las redes sociales Cortitas Largas Medianas De un solo verso De muchos versos Y hay de todo Incluso la música ¿Por qué? Porque ahora Pones tu Agarras Buscas en un video YouTube Lo pones Te pones a cantar Pero la presencia De Dios Esa no es tan online Como le decía A unos amigos Y ahora Que cuando te mueras Vas a ir Al cielo Por Zoom La promesa Del Padre Ahora ojo Pues Porque esto Se pone Buenísimo ¿Qué tan Importante Es el Espíritu Santo? Les voy a dar Dos versos Solo para que Consideren Qué tan Importantes Mateo 12 31 Por tanto Os digo Todo pecado ¿Cuántos pecados? Todo pecado Y blasfemia Será perdonada A los hombres ¿Cuántos pecados Y cuántas blasfemias Serán perdonadas? Todo A propósito ¿Qué es una blasfemia? Una blasfemia Es atribuirle Un mal A alguien Que no lo ha hecho Te voy a dar Una Te voy a dar La blasfemia Es una de las cosas Que más comete La gente Que dice Que cree en Dios Pero no puedes pensar Tener un doble Pensamiento De algo Se llama un mensaje Mixto Te lo estás dando A ti mismo No vas a parar Confundido Y confundir El resto de tu vida Dios manda La sanidad Él murió En la cruz Para que seas sano Para que seas Perdonado Para que seas libre Para que salgas De ese hospital Para eso Mandó Jesús Dios a Jesús Para que eso pase No para que pase Lo otro Esto lo voy a poner así Si Dios te mandara Un mal ¿Para qué existe El diablo? Entonces ahora resulta Que el diablo Te va a mandar Un bien Y yo os digo ¿Qué dice? Pedid Y seos Buscad Ya veréis Llamad Y seos Porque todo aquel Que pide Recibe Ni siquiera Por ser amigo Todo aquel Que pide Recibe El que busca Haya Y al que llama Se le abrirá Y a este amigo Hubo que abrirle Y darle Más de lo que había pedido Sino todo lo que Tuviera necesidad Once ¿Qué padre De ustedes? ¿Qué padre De ustedes? Si su hijo Le pide pan Le dará una piedra O si pescado En lugar de pescado Le dará una serpiente O si le pide Un huevo Le dará un escorpión Ninguno Ninguno Pues si ustedes Dice Siendo malos ¿Cómo somos? Siendo malos Saben dar buenas Cosas a sus hijos ¿Cuánto más Vuestro padre Celestial dará? El Espíritu Santo Al que Cumpla con un listado De requisitos ¿Se lo dará a quién? A los que se lo que La gente generosa Sabe leer este verso Los tacañotes no Pero los que somos Generosos Entendemos esto Y ojo Si tu hijo Te pide un pan ¿No le das una piedra? Si te pide un pescado No le das una serpiente O si te pide Un Eso Le vas a dar Un escorpión Imagínate que en lugar Del pescado que te pide Le pongas un escorpión Dice Si ustedes No son capaces De hacer eso Sino que le dan Buenas cosas A sus hijos Es decir Si te pide un pan Le das un pan Y le agregas algo Si te pide un huevo Le haces un omelette Si te pide un pescado Se lo pones al vapor Cuanto más Mi padre dice Dará el Espíritu Santo Al que lo pida Eso es todo Pero por qué Lo tenés que complicar Para recibirlo No entiendo Por qué complicarlo Entonces tú dices No es que yo no Lo puedo recibir ¿Por qué? Porque entonces Empezas el listado No es que me porté mal Ayer Y antier también Tranquilo Y mañana probablemente Te vuelvas a portar bien Mal Y si hoy te portas bien No es garantía Que dentro de un año Te sigas portando No hay nada Ni nada garantizado En tu comportamiento ¿Han ustedes ido A una prisión A ver a alguien? A orar por alguien? ¿Han ido? Los que no han ido Vayan Si no tienen a nadie Que ver Párense en la entrada Y van a ver Una fila de personas Haciendo cola Para entrar ¿Y qué llevan? Comida ¿Para quién? Para un familiar O quizás un hijo Que está encerrado Por un crimen O un delito Pero los padres Siempre somos padres Tú sabes que hay un dicho Que dice En la casa de un padre Siempre caben todos Pero rara vez En la casa de un hijo Cabe un padre De nuevo Hago mi mejor esfuerzo Por decirte Es para todos Su presencia Hola ¿Sabías que puedes ver Este video Y otros Dentro de nuestro canal De YouTube? Nada más recuerda Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita Para que te puedan llegar Las notificaciones Cada vez que cargamos Un video nuevo Y puedas ser el primero En verlo Y disfrutar De todo nuestro contenido